La canción Taruga Ícono de la expresión popular mexicana Símbolo de nuestro país, vehículo del dolor Voz de la guitarra lastimera que rompe la calma del amanecer Síntesis de la batalla entre la soledad y el desamparo La canción Taruga ha brindado cobijo al enamorado Esperanza al ilusionado, deseo al apasionado Y alegría al tarugo o taruga Que se extravían en la nostalgia de sus besos De sus hojazos, de esos sus abrazos La canción Taruga Rito y tradición que enmienda al alma del desconchinflado Nace cuando el mitote y el fandango mueren Al pie de la embriaguez en el último trago Nace ahí cuando el alma queda achicopalada Y más sola que la palmera de Xola Nace para enaltecer al ninguneado Al rogón, al tarado que siempre cae en los mismos errores La canción Taruga Orgullo de las tierras norteñas del sur de Topilejo Arte y maravilla que ha perdurado en el tiempo Gracias a la lucha de lucha y licho Perdón, lucho y lucha Quienes con su labor no han logrado aún nada Pero le echan muchas ganas Lucha y lucho Llegan para develarnos la exquisitez de la poesía De la canción Taruga Rescatando del olvido hermosos versos Que solo existen en la memoria del ensueño Llegan para invitarnos con fino afán A perdernos en la belleza de sus rimas Así pues, a ritmo de vals, polca O ranchera ensalzada Perdámonos en la melancolía De aquellos versos nacidos en la desesperación Y que se cantan con gritos repentinos Y llenos de emoción Gritemos juntos, llenos de orgullo mexicano Si tú eres oda, seré soneto Si eres costilla, seré bistec Pero si tú no me quieres Adiós, mujer Agarra tu espejo y mejor ahí te ves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!